¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Está bien, está bien, volvés Volvés, volvés ¡Arco, arco! ¡Está acá! ¡Vale, dale! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! ¡No pasa él! ¡No pasa él! ¡No pasa él! ¡No, no, no! ¡A ver, a ver! ¡Vaté! 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 ¡Lito, seis, Multiple! ¡Mayor... ¡Songlist сегодня! ¡Vanté! ¡�abas! ¡Vin! ¡Nข ip! ¡Por detrás de 10! ¡Ahhh! ¡Bará, bará, bará! ¡Arren! El primero que te digo, son dos jugadores, el dedo ese de allá y el negro de allá. Vos lo ponés a land. Cruz, cerrate. ¡Tillo! ¿Estamos bien? ¿Me escuchás? No, 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 no. ¡Está bien! ¡Guardadora! ¡Cancho, pegale vos! ¡Cancho, pegale vos! ¡Ey! Me podes chequear Paré un poco No, boludo, me dice lo que ten No, boludo, me dice lo que ten ¡Balo! ¡Vamos, jueves! ¡No! ¡Eh, Tito, Seba! ¡Alarquero, no! ¡No estoy sin alarquero, boludo! Está por la rueda de base ¡tirale, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba, venga, arriba! Vamos a ya, vamos. ¡Espala! ¡Espala! ¡Eh, de utilization! ¡Espala! Bien cerdo Uy que pelota Está bien, está bien Estaba muy bien Estaba muy bien ¿Qué hora va Pedro? Titi, no pude afectar el latino yo ¿Qué tenemos nosotros? Juez, la tiene negro Juez Titi, dale, dale Titi, dale Titi, dale, dale Titi, dale, dale Titi, dale, dale Bien, bien, bien Titi, dale, dale 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 Titi. Titi, dale, dale ¡Vamos! Un poco cuando viene con vos y va a escudir la cabeza Pero a mi no me detenía Y en este partido no los puedo jugar Mételos 3-4 Gracias ¡Ni! 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 ¡Sí! ¡Sí! Fue el manuelo, fue el manuelo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba, arriba, Felipe! ¡Bien! ¡Bien! ¡El! ¡El! ¡Cremón, Cremón! ¡Cremón! 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 ¡Atra atrás, Lupi! ¡Lupi, Lupi! Gracias, el aire fue el parido. ¡Ani, jubi! ¡Jubi! Cruz, cerrado. ¡Vale! ¡Gol! ¡Jol! ¡Pita! ¡Pita! ¡Bru! ¡Pita! ¡Simon! ¡Para meter a tomar nueve! ¡Bru! ¡Gol! ¡Ah! ¡Puebe, pues! ¡Qué pasión! ¡Vamos! ¡Hacá, le dueño! ¡Vamos! ¡Dale! A mí que me metés me tiene que... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Vuelta! Vamos, vamos, vamos para adelante, dale Tito, dale! ¡Ehhh! No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vuelven, ¿cuándo vas? ¿cuándo? ¡Ven el Chino! ¡Ven el Chino! ¡Mucha de honor! ¡Boludo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Solo! ¡Rimbo! ¡Volvete! 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 ¡Vuelta! ¡Bien, Copa! ¡Vamos, Copa! ¡Bien! ¡Buena, Basso! ¡Bien, Roca! ¡Bueno, Roca! ¡Mucho! ¡Mucho, Roca! ¡Vos, Chalief, no tocó la pelota! ¿Por qué es capaz de perder? ¡No lo puedes sacar! ¡Bochín, mirá donde va Joan! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Bárbaro! ¡Volvete! ¡Volvete arriba! ¡Voy, Maté! ¡Volvete! 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 ¡Parrie, Pedila! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Arco. ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Vamos! 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 ¡Tarri, Parri, parri acá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Buenos ritmos! ¡Bien ritmos dale! ¡Bien ritmos! ¡Sol! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Parado! 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 ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Negra! 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 ¡Fue! 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 ¡Mate! ¡Mate! ¡Chancho! ¡Pasá de cinco! ¡Gana, aguantalo! ¡Sí! ¡Ganú! ¡Miquel! 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 ¡ please! ¡Bien jonás! Estamos tres húmedos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No respondi! ¡Cuál hora! ¡Chiancho! ¡Corre corne! ¡Porre! ¡Corre! ¡Porre! ¡Porre! ¡Gol! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos Ayrton! ¡Dale! 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 ¡Vos sentás por Chancho! ¡Felic! 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 ¡Bate, bate! ¡Bale, dale! ¡Felic! 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 ¡Live! 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 ¡Nada! 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 ¡Bauti! Cámbios Vení, bauti, bauti Bauti ¡Sancho! Sancho ¡No, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.